Las protestas violentas en Nueva Delhi, India, de las últimas semanas, han saturado los campamentos de auxilio ubicados en toda la ciudad, denunciaron organizaciones no gubernamentales. Desde el 23 de febrero, la reunión entre el primer ministro de India, Nerendra Modi, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como la aprobación de la ley que promueve la discriminación de la población musulmana, declararon una serie de protestas que culminaron en hechos violentos. Durante al menos tres días, dichos acontecimientos dejaron un saldo de 50 personas muertas y 200 heridos, sin contar el gran número de escuelas, mezquitas, hogares y negocios que fueron destruidos por las multitudes incitadas a la violencia como consecuencia de la mencionada legislación. El ministro de Interior, Amit Shah, comentó que India durante la semana del gobierno no tendrá clemencia por quienes hayan participado en la escalada de violencia, más allá de su religión o inclinación política. Shah también mencionó que lo ocurrido fue un producto de una conspiración planificada previamente. Mientras esclarecen los hechos y se resuelve el conflicto político ocasionado por esta nueva ley, los grupos de apoyo y ONG continúan estableciendo campamentos de auxilio para quienes han perdido su patrimonio en las últimas semanas.